Te quiero decir lo mismo que Emilio, que baila muy bien, yo ahora soy yo, pero ya lo dijo Emilio. Brocha, a vos no te conozco, pero me gustaría conocerte más. Raúl, te quiero mucho. ¡Qué muchachito! ¿Vas a llegar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en esta canción? ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo en esta canción? ¿No?